premio el ma del año el mamarracho del año es otorgado al famoso que no logró vestirse apropiadamente para un evento y horrorizó con su pinta los nominados son este año sí que me nos vimos a gatas aquí en el consejo para poder elegir a los nominados pero mira si mira muchacho este mejor no mejor está mi amor lo siento en el agua no mención a los con ustedes mi primer nominado a el mar del año ahora cristina ahora cristina gainer porque toda su carrera ha tenido una seguidilla de él más una seguidilla un elma tras otro un elma tras otro y pues por supuesto este no era la excepción y este vestidito con estas medias de concierto super support en más esa chancla mejor dicho más este pelero le dieron los suficientes atributos para ser mi primera nominada que tengo grabaciones del consejo donde dijiste si es nomina bueno bueno tenemos con el siguiente nominado raser 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 se merece pero yo era reírse de reírse de reírse con terminator y eso es suficiente para estar nominado y de pronto ser ganador del marracho del año en este sí estuve muy de acuerdo para el abrigo de rey ser un aplauso que ese abrigo hasta puede caminar solos pero el amugre para la lavadora señoras y señores viene una de las nominadas favoritas de m m m pero ven por todo cuando a catherine se le ocurrió enchufarse esto que uno no sabe si es un johnson un vestido una salida de baño o una bolsa para llevar el mercado pues ahí estaba marín siendo mire la mire la mire dice me lo pondría mañana mismo no me lo pondría ni mañana mismo no me lo pongo no me lo pongo no me parece que oscurece y no cuarto y último nominado poncho rey a la banda poncho ha sido nominado varias veces durante los ocho años en que hemos tenido premio la red y esta nominación es especial porque esto era una gran gala de moda en bogotá y una gala de galas y se fue con esto mejor dicho ahí sí como dirían ustedes no sea poquito no sea barato se me dale ya de la peluquería porque uno por más que ese sea su estilo y que él defienda que la mamá rachés es para todos los días pues a un premio a una gala como la gala del mambo en bogotá no se va mejor diga no muchas gracias declino la invitación pero así no sé pero si ese es mi estilo y en la invitación dice gala yo digo no voy a ir como una gala y el ganador que el panel de jurados del ganador fue conformado por frank solar juan carlos y también me encanta voy a afirmar escoja el que escoja todos están bien elegidos un aplauso para ellos por haber pasado los límites del mal bueno señores voy a hacer una claridad y es que acá tengo el ganador pero el ganador no es la persona el ganador en la pinta tan desafortunada tan infortunada tan tan mal elegida que han tenido para presentarse en público porque uno dentro de su casa puede hacer lo que se le venga en gana así que la pinta ganadora de elma del año es la tata para la poncho rentería poncho ganaste pero también se debe sentir bueno ir siempre con la misma pinta y por fin lograr un reconocimiento en algo no es verdad muchas nominaciones poncho esto es tuyo esto es para ti lograr un premio la red desplazenaciones un aplauso